Bueno, bueno gente, qué pedazo de vídeo os traigo hoy con absolutamente todo el roster de personajes de Black Clover Mobile. Voy a estar haciendo una pequeña diferenciación de los personajes que ya estuvieron en la beta haciendo hincapié con los que no estuvieron en la beta y que han aparecido en los últimos trailers del juego. Y también quiero mencionar, y esta es mi opinión, que yo creo que todos estos personajes, al contrario que están diciendo en muchas redes sociales y tal, no estarán de salida en Black Clover Mobile. Me explico. Yo creo que son muchísimos y sobre todo hay muchos personajes que aparecen bastante más avanzado en la trama y creo que en una versión 1.0 de Black Clover Mobile no deberían salir. ¿Significa que si salen en la versión 1.0, es decir, en el juego base, está mal? No. Pero yo creo que no va a ser así, simplemente son personajes que han puesto para mostrarlos, para básicamente enseñárselos a la comunidad. Y que estaban en las versiones de prueba que estuvieron enseñando en Corea ese día 6 de abril y no sé si días posteriores. Pero yo creo que estos personajes formarán parte de banners promocionales que irán entrando en el juego poquito a poco, ¿no? De hecho, recordad que en la beta, y si no lo sabéis os lo digo, en la beta estaban ciertos personajes y los primeros personajes promocionales del juego fueron nada más y nada menos que Yami y William Bengans, el William Elvergas, que para mí siempre será este, así que lo siento, 28 años tengo. Para mí siempre lo llamaré William Elvergas y espero que no os moleste, vaya. Contenido totalmente family friendly, vaya. Pero bueno, como os mencionaba, estos personajes fueron los primeros personajes promocionales del juego. Y es, pues bueno, no significa que ahora tengan que estar estos personajes en el pool general y que todos tengan que estar en el pool general y que cambien. De hecho, también al final en este vídeo os daré mis teorías sobre los que creo o el que creo que será el primer personaje promocional de Black Clover Mobile. También aprovecho para decir qué pedazo de fondo os traigo, qué pedazo de fondos os traigo siempre de Black Clover. Bueno, ojalá el anime continúe pronto porque tengo un par de fondos por ahí que son unos spoilers del manga espectaculares, pero es que los fondos están guapísimos. Evidentemente nunca os voy a poner un fondo o una imagen en pantalla que sea un spoiler del manga, me parecería una falta de respeto para la gente que solo vea el anime. Pero simplemente quiero avisaros de que espero que el anime continúe solo para poder enseñaros esos fondos que están espectacular. Yo creo que después de la película, que ya sabéis que es en junio, espero que tengamos la continuación del anime de Black Clover Mobile por lo menos anunciada para 2024. Si estáis siguiendo el manga y si no, pues básicamente os lo digo yo, yo creo que está por terminar, no le puede quedar mucho. Sí que esperemos que el manga termine pronto para que sigan con el anime porque de verdad tengo unas ganas de que se anime lo que está pasando en el manga que es, vamos, no me puedo aguantar, vaya. Como os mencionaba, vamos directamente al lío, hoy os traigo un videíto sobre todo el roster de personajes confirmados de Black Clover Mobile, que insisto, no creo que estén todos de salida, vaya, importante. Así que vamos allá, esto es parte del vídeo que ya os he subido al canal, pero hoy vamos a hacer hincapié, como os mencionaba, en el roster de personajes, porque hay muchos personajes ocultos, algunos que te enseñan directamente, pero muchos otros que no te los ponen in-game, simplemente aparecen en la pestaña de selección de equipo, en la pestaña de selección de personajes, aparecen ahí al lado y realmente si no te fijas, pues llama bastante la atención. De hecho, en muchos de estos personajes se pueden ver que hay cambios respecto a los personajes de la beta. Pues que algún personaje SR pasa a ser SSR, que algún personaje R pasa a ser SR y cosas por el estilo, vaya. Al final, pues bueno, estos vídeos promocionales y lo que es la beta ha servido para cambiar muchas cosas y algunos personajes que evidentemente eran muy fuertes, pues al final han acabado siendo personajes de rarezas superiores, como es totalmente normal, que es de esperar, vaya. Para eso están las betas y evidentemente todos estos cambios seguro que han sido para mejor. Aquí tenemos la presentación de algunos personajes, simplemente, bueno, esto no es, creo que no es parte de in-game, esto sí que es parte de in-game y aquí ya empezaríamos a ver fragmentos de selección de equipos donde ya tenemos alguna que otra sorpresita. En esta primera parte no tenemos, si no me he fijado mal, ninguna sorpresita, pero más adelante no os preocupéis. Ah, sí, sí, sí que tenemos una sorpresita, pero no os preocupéis porque la estaréis viendo justo por ahí abajo a la derecha de vuestras pantallas, pero no os preocupéis porque luego de este personaje sí que hacen bastante hincapié y tampoco nos vamos a centrar mucho en ella, porque no os preocupéis, ya os digo, aparecerá. Por aquí está apareciendo Rill, uno de los personajes los cuales han cambiado bastante. En la beta hacía una cosa muy distinta a lo que es capaz de hacer a día de hoy, pero eso no significa que vaya a ser ni mejor ni peor, simplemente va a ser distinto y ya veremos que es capaz de hacer el bono de Rill cuando salga en Black Clover Mobile. También, de hecho, han cambiado bastante a Jack y es que han cambiado muchísimos personajes. Tengo muchas ganas de ver los cambios respecto a la beta porque son bastante llamativos. Por otro lado, dos personajes que estos sí que no hacen mucho hincapié en... Bueno, uno de estos sí que no hacen mucho hincapié, pero aquí llaman bastante la atención. Estamos viendo a Beto del Ojo de la Noche Blanca, por ahí a la derecha de vuestras pantallas, como os mencionaba, y también al capitán de las orcas moradas, si no recuerdo mal, creo que se llamaba la... Básicamente la caballería, la orden de caballería, peor de... la peor. O sea, daban asco. O sea, eran los malos malosos. Dentro de los buenos eran los malos malosos. O por lo menos es lo que se vio a entender en la serie, vaya. No me acuerdo el nombre de este tío. Gorge... no me acuerdo. No tengo ni idea de cómo se llama este tío, pero es que da igual. O sea, es más irrelevante, no podría ser. Así que continuamos, que hay bastantes más personajes que ver. Y justo ahí abajo, como os mencionaba, aparecen los otros dos integrantes del Ojo de la Noche Blanca. Ya tendríamos a los cuatro, porque en la primera imagen aparecía Fana. Tenemos aquí a Raya y a Leech. Personajes que, evidentemente, yo creo que no van a estar de salida. Igual me equivoco, igual eso cambia, pero yo creo que no van a estar de salida, vaya. Continuamos por aquí y tenemos otra sorpresita. Que esta sí que pasa muy desapercibida, porque luego no hay más imágenes donde aparezca. Y esta es nada más y nada menos que Dorothy. Uno de mis personajes favoritos. Y uno, decídmelo en los comentarios, por lo menos yo pienso de esa manera. Uno de los ojos, uno de los diseños de ojos más bonitos de todo el anime. No sé qué pensaréis vosotros y vosotras, pero a mí por lo menos el diseño me parece espectacular. Aparte que es un personaje muy, pero que muy interesante. Por aquí las animaciones de entrada de todos estos personajes que estaban metiendo en el equipo. Y por aquí también personajes nuevos, entre ellos Sister Lily, que ya os lo traje en un videíto. Tenemos a Charmy, que ha pasado de personaje R a S R. Y es que, ya os lo dije también en su momento, ese personaje es realmente espectacular. Personajes como Ghost, que ya conocíamos, que ya os traje en vídeos anteriores, vaya. Y también un personaje del cual tampoco me acuerdo del nombre, que es interesante que esté por aquí. Porque luego no aparece en algunos menús junto con su hermano. Básicamente un personaje que aparece en la saga del orfanato. Donde Asta, Ghost y la monja intentan salvar a los niños que habían sido... Bueno, la monja y también estaba Noel, ¿no? Sí, estaba Noel por ahí, pero creo que no hacía mucho Noel en esa saga, si no recuerdo mal. Estaba pendiente de si Asta estaba ligando con la otra chica, vaya. Pero bueno, este personaje, del cual no tengo ni idea, no me acuerdo de qué es lo que hacía, la verdad. Lo único que me acuerdo es que llegaba Sally y lo bufaba con su poder, vaya. Pero no me acuerdo de nada de lo que hacía este tío, más allá de que era bastante creepy. Y luego su hermano, el de la magia de nieve, si no recuerdo mal, también insisto. Hace bastante que nos vimos con el Clover, así que puede ser que me esté equivocando en algo. Pero bueno, personajes totalmente irrelevantes, la verdad. Y como estáis viendo por ahí, también tenemos a Sol Marrón, integrante que van a poner en este mismo equipo. Y también a la monja, el personaje que apareció también en esa saga y que la verdad es que es espectacular el personaje. La verdad que lo que era capaz de hacer para la edad que tenía la señora, sinceramente espectacular. Así que sin más. Estos no son los últimos personajes que vamos a ver, no os preocupéis, hay alguna que otra sorpresita más. Pero lo realmente importante es esto de aquí, el ojo de la noche blanca que hace su aparición en Black Clover Mobile. Ahí vemos de nuevo a Dorothy. Estamos viendo también a Leo, que ha cambiado de SR a SSR. Pero aquí tenemos, pues bueno, al cuarteto antagonista del primer gran arco de Black Clover, que sinceramente es espectacular. Y con muchas ganas de ver qué es lo que son capaces de hacer dentro del jueguito. Vaya, tengo muchas, muchas, muchísimas ganas. Aquí sus animaciones de entrada, como siempre, espectaculares. Y es que es, vamos, increíble. Aquí ya tema de las skins. Esto ya os lo enseñé en el otro vídeo. Continuamos con otro fragmento de este mismo directo. Que enseñan un poquito más adelante. Donde veremos el menú de selección de personajes o el menú de personajes en general. Donde hacen ya una distinción entre personajes que son atacantes, defensores, healers, apoyo o debuffers. Que esto también me ha parecido bastante interesante. Hay una categoría directamente para los personajes centrados en debuffar a los enemigos. Pues en bajarles estadísticas, en aplicarle efectos de estado. Este tipo de cositas, vaya. Estas animaciones ya las habíamos visto, así que tampoco vamos a hacer mucho parón en ellas. Aquí el cambio de la ultimate de William. Que ha pasado de ser un personaje support a ser un personaje, bueno, muy, muy, muy ofensivo con esa ultimate, vaya. Y por aquí tendríamos esas imágenes de las cuales os estaba hablando. Y aquí justo aparecerán ese menú de personajes, ¿no? Importante, muy curioso. Aquí ya te están separando los personajes por roles. De hecho, estáis viendo estos dos personajes en particular. Que uno es de los tanques. Y este no recuerdo mal... Este creo que era de los debuffers. No lo tengo del todo claro, vaya. Pero bueno, este es tanque y estos son debuffers. Pero estos dos, como así es easter egg, algo realmente, entre comillas, irrelevante, no aparecen en las distintas separaciones de tipos de personajes. No sé, es un poco extraño. También, importante, la aparición estelar de nuestro querido Asta Seasonal. Que por si no lo sabíais, que ya lo dije en algún que otro videito, va a haber banners especiales por Seasons. Los cuales van a traer personajes caracterizados de formas especiales, ¿no? En este caso, van a ser un Asta, un Juno y una Mimosa, que aparecían con temática, no sabría cómo decirlo, sino de secundaria o algo por el estilo, escolar. No sabría exactamente cómo decirlo. Pero que eran versiones totalmente distintas a los personajes ya normales, ¿no? Dentro del juego, ¿no? Aquí estaríamos viendo todo el roster de personajes. No aparecen los Seasonals más allá del Asta, que ha aparecido también por ahí. Y como os mencionaba, pues esos dos personajes que tampoco hacen su aparición en esta distinción de tipo de personaje, vaya. Qué guapo se ve, de verdad, que el juego va a ser increíble, gente. No tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, sin más. Han publicado también un par de videitos hoy, gente. Entre ellos, el Leopold, un vídeo de Leopold y un vídeo de también Jack, ¿no? Jack the Ripper. Dos personajes que eran, sobre todo Jack the Ripper, muy poderosos en la beta. Leopold habrá que ver qué es capaz de hacer ahora, que lo han cambiado de SR a SSR. Imagino que será un gran, gran, gran personaje. Pero esto nos lo vamos a dejar para otro vídeo, porque imagino que seguirán posteando más personajes. Y espero que dentro de poco también posteen a Dorothy, que tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a ser capaz de hacer dentro del jueguito. De verdad que tengo muchas, pero que muchísimas ganas. Finalmente, vamos a hacer una especie de recapitulación. En este caso, del tuit de Black Clover Mobile End. Una cuenta que se está encargando de enseñar, pues bueno, gran cantidad de información del jueguito. Ha recapitulado prácticamente todo lo que se ha visto hasta el momento en sus tuits. La verdad es que está bastante currado. Y aquí vemos todo el roster de personajes. Un total de 51, sin contar... ¿Aquí están contando los Seasonals? Sí, están contando los Seasonals. Un total de 51 personajes que serán parte del roster de Black Clover Mobile. Importante, yo creo que no van a estar todos, ¿vale? De hecho, por aquí también hace la aparición cajono. Que creo que se me ha pasado, pero que también aparece durante los videítos. O no, no lo tengo dentro, claro. Pero como veis, por aquí hace también la aparición cajono. Que para mí siempre será con hoja. Es lo que hay. Y bueno, un montón de personajes. Un total de 11 SRs, 19 SRs y 21 SSRs. Para mí, insisto, muchísimos. Siendo estos dos de arriba, Yami y William, los dos primeros promocionales que tuvimos en la beta. Pero es que ya os digo, yo creo que estos dos serán los promocionales. Pero ni siquiera los primeros. De verdad, os lo digo totalmente en serio. Los del Ojo de la Noche Blanca, evidentemente mencionar que no creo que estén de salida en el juego. Que serán también personajes promocionales de más adelante. Y yo pienso, seriamente, que el primer personaje promocional que tendremos dentro del juego será nada más y nada menos que Fuego León. Ya veremos si me equivoco. La verdad es que, evidentemente, todo esto son teorías y son básicamente conjeturas. Pero me llama la atención que haya tantísimos personajes. La verdad, insisto, que no es malo. No es malo que haya tantísimos personajes. Pero yo realmente pienso que no van a estar todos de salida. Así que, sin más, comentadlo con vosotros. Finalmente, pues bueno, algunos cambios respecto a la beta. Estos son los nuevos personajes SRs. Tenemos a Gordon. A estos dos que no me acuerdo de su nombre. Sister Lily y Marks. Luego, los nuevos personajes SRs. Que son todos estos que estáis viendo por aquí. Más Charmy, que ha pasado de R a SR. Y aquí, los cambios de personajes que, finalmente, son nuevos SSRs. Y cambios de SR, como os había mencionado, a SSR. Que son Leo. Aquí tenemos a Raves. Y aquí tenemos a Lotus. Siendo Lotus o Locus. Nunca me acuerdo. Pero bueno, ya sabéis. Siendo también estos de aquí los nuevos SSRs. Así que, gente. Este es el roster de personajes de Black Clover Mobile. De verdad que muchas ganas de que salga. Sigo diciéndolo. El hype está por las nubes. Porque este juego lo merece. De verdad que va a ser espectacular. De nuevo, dejadme en los comentarios si queréis que os traiga novedades. Y conjeturas, teorías sobre la salida de Global. Aún si no están muy basadas en cosas, en publicaciones. Vaya. Pero bueno, dejádmelo ahí abajo en los comentarios que os están leyendo. Nada más. Yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no olvides de darle un pedazo de like. Pásate por el resto de mis redes sociales. En particular por Twitch. Que hacemos directo todos los días. Así que te animo a que te pases. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!